Música Hermanos, hermanas, paz y paz Y bien con ustedes, Fray José, María Guerrero En este su programa, La Biblia ilumina tu vida Su canal de la vida, el canal católico de la familia Su escuelita de espiritualidad Contenido a la filiación divina Hermanos, hermanas, última semana de Pascua Preparándonos para Pentecostés Vivamos intensamente esta última semana de Pascua Pidiendo, pidiendo, gritando, hermanos y hermanas Al Padre y al Hijo Que por antecesión de María Santísima Nos envíen el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo despierte en nosotros La conciencia filial Que el Espíritu Santo despierte en nosotros La vida sobrenatural Que por fin nazca el hombre nuevo La mujer nueva Portadores del Espíritu Santo El Espíritu Santo con sus siete dones El Espíritu Santo con sus nueve, nueve frutos El Espíritu Santo con sus siete conexiones Y el Espíritu Santo con sus cuatro talentos Pidamos, 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 hermanos y hermanas Que desciende el Espíritu Santo Ese nuevo Pentecostés Del cual habla el Padre Fundador del movimiento sacerdotal Mariano Un nuevo Pentecostés Y nosotros creemos, hermanos y hermanas Que ese nuevo Pentecostés Es precisamente ese despertar De la conciencia filial Así como los apóstoles Tuvieron la certeza absoluta De que Jesús había resucitado También nosotros tenemos La certeza absoluta Jesús ha resucitado Para nosotros no hace falta La certeza, hermanos y hermanas De que somos hijos de Dios En este tiempo de Pascua Y ya en esta última semana Pedir esas tres certezas La certeza de que Jesús ha resucitado La certeza de que Jesús Ha perdonado todos nuestros pecados Y la certeza de que Jesús Nos ha hecho hijos de Dios Y así, hermanos y hermanas Nos conectamos con la fe apostólica Los apóstoles tenían la certeza Viva de que Jesús ha resucitado Pero Jesús ha resucitado Y con su resurrección Ha perdonado todos nuestros pecados Jesús ha resucitado Y con su resurrección Nos ha hecho hijos de Dios Si busquemos nosotros, hermanos y hermanas Esta experiencia interna Profunda Esta certeza de la fe La certeza de la esperanza La certeza o la vivencia Perfecta del amor Cuando tenemos la certeza absoluta De su resurrección La certeza absoluta De que Jesús Ha perdonado todos nuestros pecados Y la certeza absoluta De que somos hijos de Dios Estaremos en comunión Hermanos y hermanas Con la tradición apostólica Con la fe apostólica Y como dice Juan Sobre todo Juan Ellos nos han comunicado La buena noticia Para que tengamos fe Y teniendo fe Entramos en comunión con ellos Hermanos y hermanas Busquemos, busquemos Pidamos Estas tres certezas En esta última semana Del tiempo de Pascua Ya el próximo domingo Será el domingo de Pentecostés Primera certeza Jesús verdaderamente Ha resucitado Segunda certeza Todos nuestros pecados Han sido perdonados Tercera certeza Nosotros somos hijos e hijas de Dios Y repito hermanos y hermanas Así como los apóstoles Y como las santas mujeres Seremos testigos de la resurrección Hoy martes hermanos y hermanas Tenemos el Evangelio de Juan 11, 19 La oración sacerdotal de Jesús Juan 11, 19 En el capítulo En el verso 11 Dice Hay una petición de Jesús Dice Padre Santo Cuida en tu nombre A los que me has dado Para que sean uno Como nosotros Hermanos y hermanas En este siglo XXI Los católicos Los católicos Debemos empeñarnos Hermanos y hermanas En la unidad Del pueblo de Dios En la unidad De todos los creyentes Que confesamos a Dios Uno y Trino Y el abajar Para que los hermanos evangélicos Vengan a la fe Católica Y para que los hermanos Ortodosos Vengan a la fe católica Y hagamos Por fin Un único pueblo de Dios Un gran pecado histórico Del cristianismo Hermanos y hermanas Es la división Eso contradice Totalmente El proyecto histórico De Jesús Que seamos Uno Cristianos Pero divididos Cristianos Ortodosos Cristianos Católicos Cristianos Metodistas Cristianos Pentecostales Cristianos Adventistas Y nosotros Estamos convencidos Hermanos y hermanas Que el proyecto histórico De Jesús El pueblo de Dios Que Jesús fundó Está en la iglesia católica Está en la iglesia católica Y la iglesia católica Es la que mejor Representa Este perfil Del pueblo de Dios Sobre todo Por la figura del Papa Todos los sacramentos Lo ortodoso Le hace falta eso La figura del Papa Que está En función Precisamente De la unidad Del pueblo de Dios Este concepto Del pueblo de Dios Fundamental Una nación No tiene dos presidentes No tiene dos ministros Dos reyes Un solo rey Un solo presidente Un solo ministro Una sola cabeza De una nación No hay dos Somos el pueblo de Dios Y la cabeza visible Es el pueblo de Dios El Papa Eso es Un elemento fundamental La unidad Cuando La historia Del pueblo de Israel Cuando no Siempre había un líder Unificador De todo A partir de Moisés De Moisés Luego sigue Josué Luego los jueces Había un juez No multiplicidad Y luego cuando entra La monarquía Siempre un rey Y un gran Gravísimo pecado histórico Fue La división También De la monarquía Dos reyes En el mismo pueblo de Dios Nosotros debemos Trabajar Hermanos Hermanas Por la unidad Del pueblo de Dios La unidad Del pueblo de Dios Y No que sea una pretensión Pero esa unidad Debe darse En la iglesia católica La iglesia católica Las iglesias Portodosas Son iglesias Nacionales No existe Esa comunión Tan profunda Como la comunión En la iglesia católica Porque esa comunión La da Y esa unidad La da el Papa Entonces esta oración Hermanos Hermanas Esta petición De Jesús Cuida en tu nombre A los que me has dado Para que sean Uno Como nosotros Entonces la globalización Es un llamado A la unidad La humanidad Es una El pueblo de Dios Uno No un pueblo de Dios Con diversidad De ramificaciones Somos un pueblo Y una característica De una colectividad Organizada Es una cabeza Que unifique Esa colectividad Si no viene La anarquía O bien Lo que sucede En lo más cercano A nosotros A los ortodosos Iglesias Nacionales Iglesia Ortodosa Rusa Totalmente Independiente Sin Una conexión Vinculante Con la demás Iglesia Ortodosa Eso no se da En la iglesia Católica Occidental Donde el Papa Es la cabeza Trabajemos Hermanos Hermanas Por la unidad Y trabajemos Primero Por Consolidar Consolidar Esa unidad Interna La unidad De los católicos La unidad De los católicos Que no hace falta También Hermanos Hermanas Esa unidad Interna La unidad De la iglesia Católica Esa unidad Pienso en la finanza Por ejemplo En el dinero La finanza En las misiones Por ejemplo La iglesia católica Que peregrina En Haití Una iglesia Como que Donde está La comunión Una iglesia Sola Con tantos Problemas Debería Una presencia Masiva De la iglesia Católica En Haití No la hay Entonces Hace falta Más Esa Esa Unidad Y veo Un elemento Importante Que debe Introducirse Es por ejemplo Hay carencia De vocaciones Pero podemos Unirnos Diferentes carismas Un francicano Que aporte Dos o tres Sacerdotes Un jesuita Que aporte Dos o tres Sacerdotes Y podemos Y podemos Vivir juntos Franciscanos Jesuitas Claretianos En una misión De fortalecer La unidad Hermanos Hermanas De la iglesia Católica Y abrirnos Más Abrirnos Más Repito Que podamos Vivir Un francicano Un jesuita Un dominico Juntos En bien De la iglesia De Haití Por ejemplo Congregaciones Femeninas Diversidad De carismas Vivir juntas Somos católicos Está bien Diferente carisma Pero Hay una necesidad Religioso Sacerdote Podemos Vivir juntos Rezar juntos Entonces hermanos Hermanas Este siglo XXI Es un siglo Con muchos desafíos Para la iglesia Para la iglesia Católica Para mí La globalización Es realmente Un llamado A la unidad Y la unidad Fundamental De cada Ya de cada ser humano De cada católico Esta 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 Experiencia mística De la paternidad De Dios Como se reza En la Consigna De los buscadores Espirituales Que es el centro Convergente De mi existencia Unificada Del primer centro De unificación De Ya a nivel personal Es la conciencia Mística Somos hijos De Dios Soy hijo De Dios Trabajemos hermanos Hermanas Por esta unidad Esta petición De Jesús Que se haga realidad Que todos seamos Uno Como Él El Padre Y el Espíritu Santo Son uno Que seamos Uno La Santa Madre Iglesia Católica Que vivamos Esa unidad Esa solidaridad En la finanza Esa solidaridad En la educación Esa solidaridad En la misión Trabajemos Hermanos Hermanas Hay muchas cosas Que hacer En este siglo XXI Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos tuyos A imagen de Jesucristo Tu Hijo amado Amén Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Y actuar Como hijos tuyos A imagen De Jesucristo Tu Hijo amado Amén 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 Silencio Intimidad Presencia Adoração 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 Deus te salve María Llena aires de gracia Les señores contigo Bendita aires de todas As mulheres Bendito Es el fruto De tu vientre Jesus Santa María Madre de Deus Luega por nosotros Pecadores Agora Y en la hora De nuestra Muerte Amén Gloria Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Santísima Virgen De la Altagracia Protectora Del Pueblo Dominicano Ruega por nosotros Amado Eterno Y adorado Jesús Hijo Del Dios Vivo Eres el buen Samaritano Que nunca Pasas de largo Ante una necesidad Humana Te suplicamos Por la intercesión De María Santísima De San José Que tú pongas En cada televidente En cada miembro De su familia Que tú pongas En cada ser humano Que habita este planeta Tierra El vino Que tú sabes Hace falta Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Jesús En ti Confía Jesús En ti Confía Jesús En ti Confía Amén Amén Amén. Amén. Amén.